A pesar que ciudadanos denuncian que las tarifas aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad son elevadas, las estructuras de la empresa productiva del Estado permanecen en malas condiciones, según especifican ciudadanos y delegados municipales. Tan solo en la zona de Infonavida Tasta, los postes permanecen con material destruido y con varillas expuestas, lo cual ha causado el temor de la ciudadanía durante la temporada de lluvias, ya que en dos ocasiones se han caído los cables en las banquetas. Por su parte, la delegada de la colonia Tamulté, Margarita Vásquez, indicó que la problemática ha sido reportada, debido al riesgo que representan algunas estructuras, ya que en los temporales es común que se muevan y modifiquen su posición. Desde el 2017 a la fecha, alrededor de cuatro postes han caído en las calles de la capital e incluso el pasado 22 de septiembre se registró el colapso de un cable de alta tensión en la colonia Gaviota Sur, lo cual generó que ciudadanos denunciaran el hecho a través de redes sociales para evitar algún tipo de incidente. En la calle Arboledas de la colonia Nueva Villahermosa se denunció una estructura inclinada que preocupa a los vecinos y comerciantes que a diario transitan en el lugar. Durante la temporada de frentes fríos, el Instituto Estatal de Protección Civil recomienda que los ciudadanos se alejen de las columnas a fin de evitar resultar lesionados en la colisión del material. Cabe destacar que ese problema es frecuente en la ciudad de Villahermosa, ya que concentra la mayor cantidad de postes de la región ante el índice poblacional del lugar. Con información de María José Pola, para Grupo Presente Multimedios, Maritza Benvenuta. Gracias por ver el video.